Todos necesitamos de alguien que nos escuche. Agua. Sí, claro. Alguien que sea para toda la vida. Y para eso, nada mejor que un árbol. Mi nombre es Lilum Candinum. Para todos me dicen Azucena. Soy la fundadora de Trinder, la app que te conecta con la naturaleza. En Trinder conectamos a la gente con su alma gemela. Mediante un simple cuestionario podemos conocer la frecuencia con la que el usuario vibra. Y así ligarlo con un árbol en un rango de los dos kilómetros. ¡Para mi amor! Los árboles de compañía cada vez son más populares. En Trinder puedes encontrar de todo. Desde un enorme roble insaciable hasta un tierno bonsai rinconero. Las ramas de Trinder pueden llegar a cualquier lado. El que a buen árbol se rima... Y para esas almas liberales tenemos la versión Premium para que conectes con distintas especies estacionarias. Porque, claro, ¿a quién no le gusta andar de picaflor? ¡Ay! El amor. Aquí, el amor lo es todo. Y puedes encontrar a tu match para toda la vida. ¡Gracias! 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 Gracias.